El grupo enmendante del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Pudem y Marea, señor Sixto Iglesias. Gracias, señora presidenta. Creo que debo empezar mi intervención dando las gracias al Dios evangélico, porque el Grupo Parlamentario Socialista, como San Pablo Camino de Damasco, ha visto la luz y se ha caído del caballo. La verdad es que esta intervención por parte del Grupo Socialista extraña. Bienvenida sea. Bienvenidos sean a la buena nueva del laicismo. Bienvenidos sean a estar contra las inmatriculaciones que la Santa Madre Iglesia puso en marcha a partir del año 98 y concluyó en el año 2015. Pero, señorías, estamos hablando de un proceso que, como digo, arrancó en el año 98 con una modificación legal de un reglamento y se cerró en el año 2015. Se podía haber cerrado antes. Se podía haber cerrado a partir del año 2004, en el cual el señor José Luis Rodríguez Zapatero llega a la presidencia del Gobierno. Y se podía haber terminado este episodio absolutamente anómalo en lo que respecta a la propiedad de los bienes eclesiásticos en la historia de los últimos 300 años en España. Porque, señorías, desde que las primeras desamortizaciones empiezan en España en la época de Carlos III y hasta que se hace esta modificación, todos los gobiernos, todos los gobiernos, ideológicamente de cualquier dirección, habían consolidado las actuaciones del Estado español en épocas anteriores. Y habían hecho que los bienes que un Gobierno había desamortizado no pudiesen volver otra vez a manos muertas, a manos de la Santa Madre Iglesia. Y este proceso se rompe en el año 98 en nuestro país. Y se rompe a manos de la institución legal más opaca que existe en España, que es la Iglesia Católica. Una institución que recibe centenares de millones de euros del Estado de las arcas públicas directamente o a través de exenciones y beneficios fiscales y de los cuales no rinde cuentas absolutamente a nadie, ni a sus propios feligreses, ni al Estado, ni al Tribunal de Cuentas, ni a nadie. Los obispos no rinden cuenta detalladamente ni siquiera al Santo Padre en Roma. Se trató de un proceso de auténtico expurgo, de auténtica apropiación indebida de bienes que eran públicos y que la legislación española, a través de diversos decretos, había tratado de proteger. Fíjense ustedes, señorías, que ya en época de Primo de Rivera se consolida lo que habían venido haciendo procesos desamortizadores anteriores, con un Real Decreto en el año 26. Pero el decreto del año 31 del Legítimo Gobierno de la República, en el año 31, establece el carácter público de 36 catedrales, 24 monasterios, 18 conventos, 5 capillas, más de 200 iglesias que habían sido además declarados monumentos. Y establece un carácter público que la ley de enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos del año 31, que tiene vigencia hasta el año 85, hasta que es derogada por la ley 16 barra 85 del Patrimonio Histórico Español, establece, y no fue derogada por el franquismo, que ningún inmueble ni objeto que haya sido declarado del Estado y de las leyes desamortizadoras, aunque estuviese al cuidado de la Iglesia, podrá volver a propiedad de la Iglesia. Y este principio, que se había mantenido durante decenas y decenas de años, por diversos regímenes en nuestro país, fue roto unilateralmente en el año 98 y no fue corregido, señorías, lamentablemente, ni en el año 2004, ni en el 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10, ni en el 11. Por eso, bienvenido sea que el Grupo Parlamentario Socialista ahora plantee esta regeneración. Nos parece perfecto. Estaría bien que lo aplicasen también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Jaca, donde la Catedral de Jaca fue también inscrita por parte de su obispo diez días antes de que terminase el proceso que se abrió en el año 98 y donde me temo que el Grupo Parlamentario Socialista, en fechas recientes, ha votado en contra de iniciar el proceso para recuperar para lo público la propiedad de la Catedral de Jaca. Mi grupo parlamentario presentó el pasado mes de enero una proposición no de ley cuya petición es la enmienda que hemos presentado en este trámite y es la enmienda que defiende. El que el Grupo Parlamentario Socialista no vaya a aceptar la enmienda, ya me lo ha trasladado su portavoz, no significará que mi grupo parlamentario no vaya a votar favorablemente a la proposición no de ley. La votaremos, puesto que, en definitiva, de lo que se trataría es de recuperar lo que históricamente ha venido defendiendo el Estado español durante centenares de años y acabar con ese periodo negro que supuso el proceso de inmatriculaciones entre 1998 y 2015. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Sirtie Iglesias. para fijación de posición, Grupo Parlamentario Mixto.